Música Con una mezcla de recursos federales, estatales y municipales, se está llevando a cabo los trabajos de equipamiento e imagen urbana del malecón costero de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. El secretario de Obras Públicas, Joaquín Caballero Rosiñol, comentó que se está realizando la construcción de lo que serán las ocho terrazas de la zona de la playa. Esto con el objetivo de evitar que la arena invada los carriles de circulación cuando haya fuertes vientos. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Gisejirón. Música Música